Cause I'm free Un día más Ahí está el argentino en pantalla Vamos a ver cómo termina esta prueba Carlitos y Torito en esta noche Levemente anticipado Carlitos Rápido Se anticipa Lo quiere alcanzar Torito en 6 5 4 3 2 1 Tiempo, tiempo, tiempo No giro, Reldin Se define todo entre ellos esta noche Y es ahora el momento Japón vs Cuba En este tercer duelo de la noche 5 4 3 2 1 Tiempo Tiempo, tiempo, Tosi Rodrigo 2 minutos 55 Ay, ay, ay Dos chicos que se tienen ganas Dos chicos que quieren competir Vamos a ver hasta el momento 4 3 2 1 Tiempo, tiempo, tiempo Con él La furia coreana Acompaña a Ligo Ya tenemos 4 clasificados Falta uno para la semifinal Se hace el Casame el Titan para dar otra campanada Más Dos 1 1 Lástimos a esa gente, no pudiste, te eliminaste, procuraste mucho pero vas a esperar por la votación De la gente ¿verdad? La verdad es que si me cansé hoy, competí también con un... ¿Estás muy cansado ahora? ¿Qué te pasa? ¿No estás concentrado? ¿El bebé del tema de nada? No, la verdad que tengo que trabajar para el bebé. Me ando levantando muy temprano. A las 5 de la mañana vengo directo al canal, compito y así estoy. Por eso estoy muy cansado. Pero, ¿difícil está tu adversario? Lealmente no está tan difícil. ¿Qué le ha pasado? Por eso, estaba cansado nomás, por eso mismo nomás. Bueno, Carlito, ¿qué te pasa, Carlito? ¿Estás cansado? ¿Peléjate con un favorito? Y con todo eso, casi le saqué la ventaja, pero... ¿Casi le ganaste otra vez? Y por poquito. ¿Opio te dice? No, por poquito, pero me faltó un poco más de fuerza. Y el tipo entrena todo lo de día, imposible. ¿Y vos no entrenás? Entreno, pero no lo suficiente como para... ¿Entrenan a vos? Esa pregunta un poco personal. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué de repente? ¿O el miedo ya de estar contra él? Y muchas cosas, el nerviosismo primeramente y luego... Él es puro cardio, puro... Aparte de eso, es un tipo con experiencia, con mucha experiencia. Y en esta clase de juego, la experiencia es predominante. ¿Esa es la rubia que bote por vos? ¿A quién rubia? Una rubia que siempre está atrás de vos. ¿Cómo vos sabes sobre mí? ¿Pero le vas a decir que colabore algo? Por favor, votame. En serio, votame. Bueno, Torito, le ganaste a Carlito. A Carlito. ¿Y cómo te decís? ¿Contra quién te vas ahora? Hoy fue un sorteo por hoy. A la próxima. Los cinco que clasificamos, pasamos para el viernes. Y el viernes depende ya de Marito, de la prueba que ponga y cómo va a ser los juegos. ¿Qué mentalidad tenés de ganar otra vez, de estar otra vez en la competencia o ya va por deporte nomás? No, yo siempre compito para ganar. Yo quiero ganar esta temporada. Como siempre, ¿verdad? Siempre me preparo para ganar y siempre está eso en mi cabeza, ganar. ¿Vas a estar más concentrado porque la vez pasaste eliminante, pero estabas desconcentrado? No, y claro, fue una eliminación sorpresa. Y yo ese día estaba sobreentrenado. Ese día estaba súper malo. Yo no vine listo como para competir. ¿A quién le tenés miedo? ¿A quién le tenés miedo a esos que están en el equipo azul? Yo miedo no tengo. Sí tengo mucho respeto para los compañeros. ¿Para quién en especial? Los compañeros que para mí son muy fuertes en el RP Cháez. Están... ¿Qué vos decís que te van a ganar? Naohiro, Areldi, están Sam, está el cubano. Son personas que están muy bien entrenadas. Por ende, no hay que subestimarlas. Estuvo difícil. Estuvo difícil. Me tocó contra Josué, que es un grande que llevaba instancias finales en calle 7. Y la verdad que dije todo a mí para pasar la siguiente etapa del RP Cháez y vamos a meterle con todo. Bueno, japonés, ganaste será. Ah, gracias. Por fin, porque me diste japonés, ¿verdad? Primero vez vos me diste japonés, ¿verdad? ¿Ganaste? Sí, 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 gané. Tú andas muy desconcentrado, vos miras más en tus contrarios, si te sigues o no te sigues. Casi te alcanzó otra vez, vos le estabas mirando. No, 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 pero a la vez pasada sí, pero hoy compití bien, ¿verdad? Sí, gracias, gracias. Pero casi perdiste otra vez. No, no. ¿Y te alcanzó? No, no, pero... Bueno, ¿qué pasó, cubano? Y bueno, así es la competencia. El muchacho compitió bien. Él le puso mucha garra, mucha gana. Y bueno, terminó ganando ese resultado cuando le pones el ímpetu y la... Pero vos parece que no le pusiste garra hoy, parece que se te vio desconcentrado, no quería competir. No, es que este precisamente es un juego de mucho cardio. Esperaba que muriera, que se cansara más, se cansó, pero bueno, ya quedaba poco tiempo y no me receptó bien la estrategia. No quise salir a toda velocidad al principio por miedo a cansarme, pero bueno. ¿Y el voto de la gente? Y sí, que el voto de la gente, esperamos a ver qué pasa. Casi te ganó el hijo, ¿verdad? Sí, nunca dudamos de la excelencia física del hijo en nuestro equipo. Y me tocó un gran competidor como el hijo, y todo por mí, ya que en esta distancia no hay tanta amistad, sino salir adelante, paso de arriba siempre, y afortunadamente se me dio en esta prueba. Lastimosamente le tuve que eliminar al hijo, un gran amigo, pero así es la competencia. Lastimosamente uno solo se puede quedar, y muy feliz por pasar nuevamente a otra fase. Y espero llegar a la final con mucho esfuerzo, como siempre. Confío en mí, en mi entrenamiento, y en Diosito que siempre me ayuda. Gracias.